Tiene que ser un bote muy duro hacia adelante para intentar rebasar y si veo que he conseguido rebasar una situación de partidos para finalizar, pero en este caso no, he hecho para atrás y veo, pero tengo que obligar a Guillermo a moverse, si yo estoy horizontal, lo tengo pegado y sigo teniendo el horizontal, si he hecho el bote de lectura hacia atrás, lo sigo teniendo pegado, ¿vale? Tengo que echar un muy buen primer bote para rebasar, echar hacia atrás y obligarle a Guillermo a moverse, ¿vale? Así que por favor, un primer bote muy duro para intentar romper a nuestro defensor, ¡vamos!